Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo que me encanta en estándar y en histórico también, por supuesto, pero estamos hablando de estándar. Es Ragdose Sacrifice, pero sinceramente lleva ya muchos meses que está bastante fuera del metajuego. Es flojo, es débil en comparación con otros mazos, a pesar de tener una de las cartas más poderosas de todo el formato, como es Croxa, titán del hambre mortal. Una cartaza que me encanta, que se juega muchísimo y se ha jugado muchísimo, pero que aún así hace que la Ragdose Sacrifice no sea suficientemente buena. Porque está a medio camino entre Ragdose Sacrifice, agresiva, de daño, de control, y yo creo que es un poco la cuestión de que al final el Croxa no acabe llevando a un mazo tan bueno como este a lo más alto. Pero estamos de enhorabuena porque estos últimos días se ha puesto de moda una versión de Ragdose Sacrifice que tiene la posibilidad de drenar vida al oponente. De hecho, muchas veces ganas drenando vida al oponente, ¿vale? Y es gracias a la introducción en este mazo de Bastión de los Recuerdos, ¿vale? Y otras criaturas que cuando mueren hacen cosas buenas. Tú quieres que tus bichos se mueran y, bueno, sin ir más lejos, el propio Croxa se muere. Tú quieres que el escorpión dentillado se muera para hacer un drenar vida de dos, que con un Bastión de los Recuerdos hace más daño todavía, hace drenar vida de tres. Quieres que el Murciélago se muera para poder acudir a tu banquillo en el cual tienes varias cartas de elección que son buenas. Por ejemplo, esto exilia a criaturas del rival, esto pone más tokens 1-1, esto destruye artefactos o hace un daño a cualquier objetivo, esto pone contadores más 1-1, de hecho, incluso se podría meter más banquillo orientado a las lecciones, aunque, bueno, este es el más... yo creo que es el banquillo más importante. Y, como digo, el Murciélago es una cartaza, pero estás deseando que se muera, ¿no? Por supuesto, el mazo es una Raptor Sacrifice, es decir, lleva el pequeño combo de reclamar al primogénito, le robas una criatura al rival y luego sacrificarla. La puedes sacrificar de diversas formas. Una de las mejores formas es con ritos del pueblo, que además robas dos cartas. Otra forma buena de sacrificar criaturas es con el Espanto de la Amargura, ¿vale? Otra carta muy buena, es un 2x1, son dos criaturas en una, que te permite sacrificar criaturas del rival. Furia de Cazul incluso es una opción, nunca la olvidéis. Es buena opción con... con... combinada... La Furia de Cazul, donde la tengo aquí, combinada, por ejemplo, pues con Croxa también. Juegas el Croxa y en respuesta a su habilidad tienes que tener el control activado si le lanzas el Croxa a la cabeza, ¿no? Por ejemplo. También puedes sacrificar con Rankel, ¿vale? Atacas, cada jugador sacrifica una criatura, pues la criatura que le ha robado al rival le sacrifica su criatura, ¿no? Depredador de Immersturm, del cual llevamos una copia, también sacrifica. Pero yo digo que lo más interesante sería con ritos del pueblo. Sin embargo, hay una carta que lleva esto del sacrificio a un nivel superior y que es brutal. Y es conectar con lo prohibido. Que además de darte una ventaja de cartas loquísima, en serio es absurdo esta carta. Esta carta es buenísima, es de las mejores cartas de Strixhaven seguramente. Y a poquito que los mazos de tokens, de fichas, vamos, se popularizan un poquito. Sobre todo cuando rote estándar, cuando el rein salga de estándar y los mazos sean un poquito más flojetes y empiecen a brillar Caldein, Strixhaven... Pues esta carta ya es buena ahora, va a ser todavía mejor, ¿no? Otra carta que también te sirve para sacrificar tanto tus criaturas como las del rival si se las robas, ¿no? Con esto es reclamar al primogénito, que mi buen amigo Paco es súper amante de esta carta. Él es el que ha jugado desde el primer día, siempre la defendió al máximo y siempre le ha dado muy buenos resultados, como digo. Y fue... Antes de que nadie le diese tanta importancia a esta carta, él siempre llevaba 4. En sus mazos monorrojos y en todos los mazos que podía. Vale, ¿qué más? Tenemos otra forma de poner tokens, por cierto, 4 copias de Amistad Prohibida. Más que nada para tener Carnaza, ¿de acuerdo? Es muy bueno... Es una carta que, bueno, llena la mesa, digamos. Y, pues, tiene sinergia con conectar con lo prohibido, por ejemplo, o con cualquier cosa de sacrificar. Y más o menos esto es el mazo. Luego, bueno, sí, hay bastante complejidad en las tierras. Pues un par de despertar de Agadem. Un estruendo de aplastacráneos. La furia de Cazul que ya hemos comentado. 4 pasajes de leyenda que son importantes para el Croxa. E incluso nos da... Para meter un castillo de Nimbus oscuro. Bueno, como siempre, no me enrollo más. Os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo. Mucho ojo al banquillo, aunque juguéis Best of One. Ya sabéis que hicieron un cambio de reglas hace unas semanas. Antes, las 15 cartas de banquillo, tú podías acceder a ellas en Best of One. Al mejor de una partida, que es como juega la mayoría de la gente en Magic Arena. Pero cambiaron las reglas precisamente por el tema de las lecciones. Para que la gente no llevase 15 lecciones en las partidas al mejor de uno, lo han limitado a solo 7 cartas. Por eso, solo estas 7 primeras cartas son las que tendrías acceso en Best of One. Y si juegas Best of Three, al mejor de 3 partidas, entonces ya puedes acceder a las 15 cartas en total. Yo las lecciones las he puesto aquí, lógicamente, entre las 7 primeras. Ojito a eso, miradlo siempre, que vuestras lecciones estén entre las 7 primeras para poder recurrir a ellas con los murciélojos. ¿Vale? Bastante útil. O sea, ¿esta carta os puede parecer mediocre o mala o tal? No, es muy buena. Y estas lecciones pueden parecer mediocres, malas. No son muy buenas, pero siempre son 2x1. Y eso en estándar se nota bastante. Venga, va, no me enrollo más. Me encanta el mazo, me encanta la idea, el diseño. Creo que es un mazo con potencial, sobre todo cuando errote estándar, aunque perderemos el Croxa, sigue quedando la esencia del sacrificio, del sacrifice en muchos sentidos. Así que habrá que disfrutarlo. Bueno, creo que el recanar del primogénito se va, porque esto es de Street Heaven, pero es del archivo místico. Entonces, no estará el año que viene, probablemente. A lo mejor sin esta carta el mazo ya no es tan bueno. Lo veremos, tiempo al tiempo. Quedan todavía unos cuantos meses. Así que nada, os dejo con las partidas. Espero que os gusten. Bien, dice Arestas que Mono Greenfoot ha bajado un poco. Es que es lógico, porque Mono Greenfoot, ¿cómo gana a Sultai Ultimatum? Es que no puede ganar, por tanto, es lógico que baje. Contra el resto de mazos va bien, ¿eh? O sea, si tú no esperas mucho a Sultai Yorion en tus emparajamientos... Bueno, Estela Cero, muchísimas gracias también por esos 100 bits de donación. Muchísimas gracias. Hey, Javier Emelobo, muy buenas. ¿Te fuiste para Andorra? Me habéis pillado. Os he engañado, os he estado engañando. Realmente me he ido a Andorra. Todo este tiempo estaba en Andorra. Y yo aquí engañando, os diciendo que estaba aquí en mi pueblo, en Bonilla de la Sierra. Por eso ha nevado. Oye, no estaría... Estaría gracioso que estuviese por aquí Emufa para que nos dijese si ahora mismo en Andorra nieva o no nieva. Es que no sé a qué altitud está Andorra. Andorra la capital, quiero decir. No sé si hay montañas... O sea, si están las montañas montañas arriba o no. A lo mejor allí también está nevando. Hey, Made in Spain también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esos 3 meses de suscripción. Te voy a dejar un cofre de Streamluts de la colección básica en tu cuenta como agradecimiento. Ya lo tienes ahí. Muchas gracias y mucha suerte con el cofre. Vamos a buscar... Pues un pantano. El mazo necesita dos pantanos y dos montañas. Solo eso. Solo eso y nada más. No ganamos. Este mazo lo tiene mal contra Sultai y Jorion porque es muy lento el mazo y no tienes disrupción. No le puedes mirar la mano y quitarle cartas. El mazo me gusta, pero... Hey, Azumandias, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno. Impar, impar, par. Está bien. Creo que voy a hacer descartar cartas. Vamos a intentar... No sé si robar. Ahora que lo pienso. Para bajarle un poquito más las vidas al rival. Venga va, que descarte y luego robamos. No sé si le hago un favor, la verdad. A lo mejor le hacemos un favor. Dice Dorcas que en Andorra llueve. Sí, Cromo, efectivamente. Hay mucho Jorion. Mucho, mucho Jorion en el metajuego. Es muy buen mazo. Es que es un mazo de combo de una carta. Con una carta te gana. Y eso se hace muy pesadito, sí. Este robo ha estado bien. Lo que no sé es si sacrificar el Croxa para robar carta. Sacrificar quizás también el escorpión. Voy a poner el full control y voy a jugar el Croxa. Sí, no, se resuelve. Entra en juego. Saltan sus habilidades a la pila. Y voy a sacrificar el Croxa y el escorpión. Voy a sacrificar dos. Que es mucha ventaja de cartas. Y vamos a ver cómo le dañamos al rival, ¿no? A ver, este mazo es un poco complicado de jugar. O sea, por eso, perdonadme si no estoy leyendo mucho el chat. Pero es que se complica un poco leerlo a la vez que juegas este mazo. A ver, ¿qué más me vais comentando por aquí? Qué mono el ojo murciélago. El murciélago. El murciélago. Mira, hemos hecho bien sacrificar el escorpión. Porque iba a tener un bloqueador delante ahora. Que no puede sobrepasar. Y. Y. Creo que hay que jugar Rankel. Atacamos con los dos. Son cuatro de daño. No sé si hacerle sacrificar creatura merece la pena. Descartar robar no sé si es buena idea. Venga, me voy a hacer igualmente. Descartar robar. Y no le voy a hacer sacrificar creatura. Porque creo que salgo perdiendo. Así, venga, va. Me descarto el pantano. Tenemos al gigante aplastados. Lo vamos a dejar a uno de vida al rival. Y ya veréis cómo nos gana estando a uno de vida. Se ha descartado el Boring Clex. Ya digo que a lo mejor le ayudas. Ah, pues no. No le ayudamos lo suficiente. Aquí ya pierde la partida. Y aquí yo creo que si sacrifico... Venga, vamos a robar esa Rankel. O sea, vamos a robar con esa Rankel. Hemos tenido suerte que el rival no ha tenido ultimátum. Porque lo normal es que lo tenga y te gane. Vale, pues ahora yo creo que ya sí que ganamos, ¿no? No, no es suficiente. Bueno, si ataca, sí. Si ataca, sí es suficiente. Nos ha dado una pequeña ayudita aquí el rival. Le hacemos dos daños. Bueno, daba igual. Le matábamos igual. Le matábamos igual. Hemos tenido suerte. Primera partida. Primera victoria de la noche. No está nada mal para comenzar. A ver que os leo un poquito. Que me he distraído mucho. Es que este mazo, en serio, es muy exigente. Porque como muchas de las cartas de tu mazo interactúan. Y no es irrelevante hacerlo en un momento o en otro. Sacrificar tus bichos. Porque tus bichos son tus recursos. A la vez que son tus win conditions. No es complicado, ¿no? Pues por algún extraño motivo, Twitch lleva un tiempo haciendo eso. De no mostrar la notificación en un momento. Y sacarla tiempo después. O no sé exactamente cómo lo está haciendo, ¿no? Incluso está Cefaloburón. Es verdad. Muy bueno, Custodian. Ese es uno de los nombres más raros de la historia del juego. Ahí está. Javilach. Tres meses de suscripción. Muchísimas gracias. Por fin salió, ¿eh? Le ha costado. Paciencia. Paciencia. Y échale la culpa a Twitch. Siempre. Javilach. Te dejo tu cofre de Stream Loots de la colección básica como agradecimiento. Muchas, muchas gracias. Perfecto. Lo iniciando ya está. Vale, perfecto. Ahora sí, para la próxima vez. Ya me lo sé. Y ya no nos pegamos el susto. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. El depredador de Inversturn, este, en combinación con Bastión de los Recuerdos, puede estar bien. Es un bicho indestructible. El problema de Monorette ya sabéis cuál es. Monorette hace bicho, 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 bicho. Filo, Ascua. Game over. Ya está. Y no tenemos una mano para frenar a este rival. O sea, si tiene Filo, Ascua, hemos perdido ya. Si tiene Filo, Ascua, hemos perdido. Estaba pensando si quedarme bloqueando con el Murciel, ojo, pero creo que no merece la pena. Para que se muera, buscarme el que pone dos tokens 1-1. A lo mejor más adelante. A lo mejor ya... El problema es el Anax. Si tiene Filo, Ascua, es que hemos perdido. Es demasiado absurdo. No voy a bloquear este turno. A ver si con unas vidillas que ganemos hay... O vaya top deck. Bueno, vaya top deck no, porque no podemos sacrificarlo. Ahora. Así que casi. Casi se la liamos con Rankel. Bueno, liársela, entre comillas. Que tampoco le lias nada, realmente. Vamos a hacer el Depredador. Y nos quedamos bloqueando. Si tiene Filo, Ascua, hemos perdido. Es que no se puede hacer nada. No puedo hacer nada. Podríamos, si acaso, haber atacado con Rankel, hacerle sacrificar. Sacrificaría uno de los campeones fervientes, pero queda un token. Y entonces, Filo, Ascua la puede seguir haciendo exactamente igual. El problema de la Filo, Ascua, es Anax. Si ataca con los tres, es que tiene Filo, Ascua. Es muy sencillo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, podemos bloquear a los tres. Mira. Puede que sobrevivamos. Puede que sobrevivamos porque el Depredador bloquea al Anax. Y no ataca a él. Vale, estas son buenas noticias para nosotros. Podríamos sacrificar el Murciélago. Creo que es un momento para hacerlo y buscarme el que pone dos tokens. Incluso podríamos matar al Thorbran. No, pero hay que poner dos tokens. A ver. Si no exilio... Si no se le pone el contado, sí se le pone. Sí se le pone. Vale, es que es la primera vez que usó el Depredador este y no... Por un momento, me ha saltado la duda. Pues llegados a este punto, quizás hasta podríamos empezar a plantearnos el atacar, ¿no? Incluso con Rankel. Vamos, vamos a por todas. Quizás el Depredador me lo puedo guardar, ¿verdad? Vamos a atacar solo con Rankel. Hacemos descarte y sacrificar criatura. Yo sacrifico Anax. Me descarto la tierra que me sobra. Creo que este turno es mucha ventaja para nosotros. Eh, buen turno, buena partida. Ya digo que si el rival hubiese tenido su filoascua, ya habríamos perdido la partida. Eh, buena, Rafa, ¿qué tal? Y Georgi y muchacha también muy buenas. Sacrificamos nuestro Anax. Ah, qué pena. Tenemos que sacrificar nuestro Anax. Ah, que nos deja un token, además. Y nos hace un donar vida de uno. Subimos a trece de vida. Y nos quedamos bloqueando con el Depredador de Immersturm. Noto el set diferente, dice Rafatoy. O es mi imaginación. Está exactamente igual que siempre. Es tu imaginación. Totalmente tu imaginación. Pues ahí está la filoascua. Vamos a ver dónde la equipa. Vale, le damos Indestructible al Depredador. Sacrificamos el token. No nos mata, ¿no? Pero su bicho sí que se muere. Su bicho sí que se muere. Su Thorbrand. Así que hemos ganado la partida. De hecho, le quedan doce de vida. Ya le matamos este turno. Él no nos mata ni de lejos. Y nosotros a él sí lo matamos. Pegamos ocho, nueve. Más sacrificar todos los bichos con el Depredador. Sacrificamos el sacrificabicho. Buena partida, buena victoria. Porque ha robado la filoascua tarde. Si hubiese tenido la filoascua al principio, no se habría ganado. Ya lo sabéis. Vale, salimos. La mano es bastante buena. Es bastante, bastante buena. Con que robemos una tierra más ya es perfecta. Turno uno, turno dos, turno tres, turno cuatro. Está perfecta esta mano. ¡Ay, el código! Se me ha olvidado el código. Ahora lo canjeo. Después de esta. ¡Ay, hay predicción! Hay predicción en el chat. No puedo mirar la predicción ahora. ¿Ganará la partida en curso? Sí, como un... Uy, la de es manquísimo va ganando. ¿Creéis que vos es manquísimo y que voy a perder, eh? Y Zous13, gracias por el follow. Bienvenido. Yo creo que voy a ganar esta partida sin que el rival juegue. Porque no está... Ah, pues sí, sí que está. Otro Jorion. Llevamos ya a unos pocos. Sandaime, buenas noches. Bienvenido. Pues tenemos que robar tierra. Con doble bastión de los recuerdos. Si no robamos tierra, me voy a enfadar un montón. Vale, se descarta un Elspeth Vence a la Muerte. Es un poco raro, entonces. Entonces no es una... No es una ultimátum. No llevaría Elspeth Vence a la Muerte. Doble coste blanco. Y Gersio 20, gracias por el follow. Si es que de verdad... Seguro que hago esto y tampoco robo tierra, eh. Venga, va. Es una... Es una Esper Doom. Una Esper de Destrucción Presagiada. Venga, dame tierra, por Dios. Así no se puede. Así no se puede ganar una partida. Así no robo nada. ¡Ay, Dios! ¡Qué paciencia! ¿Él también se ha quedado atascado? Sería justo. Messer dice que no soy el único al que le pasa. Yo pensaba que yo era el único. Ya más que tal ilusión. Garrapata, buenas noches. Ya está lamentándose de perder sus puntos de ramión. Vamos a buscar una montaña. Al menos el rival pierde el tercer turno. Y Jami HXC dice vamos con toda la fe. Sí, sí, efectivamente. Si robamos tierra ahora, todavía se puede salvar la partida. Ahí está. Ahí está viendo pasar el tiempo. No sé si tendríamos que haber jugado la Invocación de Plagas primero y luego el Bastión de la Recuerda. Ah, por cierto, si lleva Destrucción Presagiada, la Destrucción Presagiada es muy buena contra nosotros porque nos rompe los bastiones. También es bueno el Fantasma de la Ruina en estas situaciones. Pues nada, hacemos otro. Venga, a ver, si robamos la Cuarta Tierra y podemos hacer ranker y empezamos a castigar su mano y las vidas y tal. Por cierto, ¿no lleva azul? ¿Es blanca negra? Parece que es una Orzop. No hemos visto todavía el color azul por ningún lado en su mazo. Puede ser una Orzop. Orzop de Destrucción Presagiada probablemente con Jorion. Buenas noches, Rasca80. Bienvenido. No, 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 no. Eso sí, cuando se le mueran estos bichos, nos va a dejar dos tres treses que van a pegar de lo lindo. No, 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 no. Bueno, tenemos dos ranker, así que con que una sobreviva nos sirve. Se puede ganar, se puede ganar. Se puede ganar porque el mazo del rival, al ser blanco-negro, al ser únicamente de dos colores, también pierde fuerza. Claro, gana estabilidad y eso, pero pierde cartas poderosas. Nos ha quitado el dragón. O sea que le da miedo que sea indestructible, parece. Aunque supongo que de Removall, de Anticriaturas, me imagino que llevará Destrucción de Presa... No, ¿cómo se llama? Acontecimiento de Extinción. Mira, este robo es bastante bueno. Vamos a seguir jugando a lo de que sacrifica una criatura y a lo de que rescarte carta. ¿Y qué me descarto yo aquí? Viendo cómo va la partida, quizás reclamar al Primogénito tendría lógica. Dado que él no va a llevar prácticamente criaturas pequeñas. Seguro que la única criatura pequeña que lleva es Fantasma de Aero Ruina. Así que el reclamar al Primogénito no es muy bueno contra él. Y además tenemos un arranque en mesa. Le vamos a hacer sacrificar los fantasmas. Y tenemos una segunda arranque en mano para seguir pegando. Vale, se pone Jorion en mano. Esa es buena señal porque básicamente ha perdido el turno. Está bien, está bien esto. Creo que voy a atacar con todo. Vale, los tokens son coste par, por cierto. Y la arranque también es coste par. ¡Anda! Esta no me la esperaba. ¿Nos ha matado arranque? ¿Nos mata el token 1-1? Vale, está bien entonces. Probamos con Croxa a ver si le duele. Tenemos en el cementerio 6 cartas. O sea que el siguiente turno podríamos rejugar el Croxa o meter rankel. Supongo que rejugar el Croxa sería lo más... Lo más inteligente. El problema es que le va a jugar el Jorion probablemente. Y es que es un bloqueador muy grande. No tenemos forma de matarlo. Como nos ha quitado los bastiones de los recuerdos en las primeras jugadas va a ser difícil que pasemos. Bueno, pasamos con un Croxa, sinceramente. Si el Croxa... El Croxa puede ser nuestra principal baza en esta partida, ¿no? ¡Ey, Nigate! Buenas noches. Me llama Abulense. ¡Abulense! ¡Ya! Esta mañana he visto a unas personas que estaban precisamente hablando así. Pero porque así se habla. O sea, es lo normal. Había unas vacas y no se movían. que se ha descartado una tierra. Se queda a 6 de vida el rival. Vale, probamos con esto. Tiene que hacer Jorion, supongo, porque si no viene rankel y se lo come, ¿no? Meser dice que si el oponente tarda en descartar es que le duele. Es verdad. ¡Ey, qué pasa, Nin! ¡Buenas noches! Para jugar el Jorion yo me giro entero para meterle otro Croxa. Se rinde, no sé por qué. Porque aún no había perdido. Bueno, 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 bueno. La mano está bien. Es decente. Tenemos el combo de Mega Comp. El Comp, que es ritos del pueblo con reclamar al primogénito. ¡Oh, el código! Se me ha vuelto a olvidar lo del código. Pero te voy a conceder. Y voy a meter el código. La siguiente, el código. A ver si no se me olvida para la próxima meter el código. Experimental Overload, como dice Garrapata. Muchas gracias por recordarlo ahí en el chat. Todo lleno de tractores y cabras. Y hay mucho ruido. Pero bueno, mucho ruido la verdad es que no hay. Ponte una alerta para el código, debería. Oye, por cierto, hablando de alertas. ¿Y mi teléfono? Ah, vale, está aquí. Es que no sabía dónde estaba mi teléfono. Vulcan, han puesto un código que te da 2.000 puntos de experiencia. Vale, creo que es una winota. Y tenemos buena mano contra winota. Porque tenemos para robarle un bicho y sacrificarlo. Y luego para hacérselo sacrificar contra Ankel. Es una buena mano contra winota. El primer bicho que juegue se lo vamos a sacrificar. Y luego el... Bueno, ha salido él. Es que lo de que salga él siempre le da una ventaja muy grande, ¿no? Vale. Empieza con aspirante luminarca. Está bien. Aquí jugamos tierra roja. Este mazo es delicado en cuanto a base de maná, ¿eh? Le pongo el contador, lógicamente. Yo creo que al escorpión, ¿no? Que va a estar más tiempo con nosotros. Atacamos. Robamos 2 cartas. Vale. Uh, otro reclamar al primogento. Y furia de cazul para sacrificar el bicho que le robemos. Necesitamos un maná rojo más para poder hacer el combete. Perrillo. No jodas 2 bichos, por favor. Porque nos hace winota al siguiente turno. ¿Con esto qué tiene? Nos hace winota al siguiente turno y nos ha liado. Creo que tenemos... Deberíamos. Oh, vaya top deck. Vaya top deck en los ritos del pueblo. Mamma mía, qué suerte tengo a veces, ¿no? A esta partida se puede decir que hemos tenido un poquito de suerte, sí. La vamos a ganar porque hemos tenido un poquito de suerte. Le quedan 11 de vida a él, ¿eh? Y bueno, David de CN, un año de suscripción. Madre mía, últimamente se están alcanzando muchos años de suscripción. Muchísimas gracias, David de CN. Entras en el Selecto Club del año completo de suscripción. Buenas noches y muchísimas gracias. Te voy a dejar un cofre de Streamluts de la colección básica en tu cuenta como agradecimiento. Ya lo tienes ahí. Muchas gracias y mucha suerte. Ahora, ¿llegamos un año? Pues ahora vamos a por el segundo año. A ver, estaba dudando si... Esto me lo voy a guardar, ¿eh? Porque yo creo que podemos ganar la partida con esto. Así que voy a deshacerme de eso. Y si hace Winota, es una Winota de 1. De perrillo nada más, ¿no? Así que no sería muy grave. Nosotros hacemos Rankel. Le haremos sacrificar algo. Y luego ya hacemos Croxa más Furia de Cazul. Y seguramente ganemos la partida con eso. En nuestro quinto turno. Estos rivales siempre tienen la Winota, ¿eh? Da igual, va a pillar Montaña. Jugamos Pantano y Rankel. A ver si falla. Si fallase ya sería la bomba. ¡Ha fallado! ¡Buah! Y encima falla. Pobrecillo. ¡Qué pardillo, eh! Aquí ya se rinde, ¿no? Atacamos solo con Rankel. Hacemos descartar y sacrificar. Y el siguiente turno, como os digo, Furia de Cazul más esto. Y yo aquí Serra. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Muchas gracias a todos los que estéis ahí en el directo. A ver, te voy a descartar una carta que va a ser el Pantano. Y sacrificar un escorpión de entellado, que es denar vida de dos. Ya hemos ganado, ya hemos ganado. Porque él no puede hacer nada. No diré nada que nos pueda ganar. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Bienvenido. Si cierras el stream, ¿se pierden los puntos de la apuesta? Pues buena pregunta. No tengo ni idea, realmente. Y aquí ganamos igualmente. Porque, ojo, full control, ¿vale? Full control con el Croxa. Pagamos automáticamente. Se resuelve. Saltan sus habilidades a la pila. Y lo sacrificamos para hacerle directamente 6 daños al rival. Y ahí está. Por fin ganamos una partida con Furia de Cazul. La gente decía, esa carta no sirve para nada. Sí sirve, sí sirve. Un guinotazo al más puro estilo de domingo. Es de mis guinotazos, es verdad. Yo soy muy de ese estilo, sí, sí. Y, Matthew, buenas noches. ¿Qué tal la ciclogénesis explosiva? ¿Cambiaste la bici por una lancha? Pues he salido por la mañana con la bicicleta y por la mañana no ha llovido. Pero, Matthew, te voy a decir que por la tarde ha nevado aquí en el pueblo. Primero ha caído un chuparrón. Un chaparrón, digo chuparrón. Un chuparrón. He ido por la mañana con la bici. Por la tarde he ido a coger unas setas y me ha llovido. Me ha llovido y me ha nevado por la tarde. Primero ha llovido cuando he ido a coger setas y luego cuando he llegado a casa se ha puesto a nevar. ¡Ey, Atelars! Muchísimas gracias. ¡Qué sorpresa! Muchas, muchas gracias por esa pedazo de raid, Atelars. Y bienvenidos todos los que tienes de parte de Atelars aquí al canal. Un placer tenerte por aquí. A ti y a todos tus amigos. Y Deadshot, muchas gracias por ese follow. Todos los de mi canal, queréis ver buen contenido de calidad tanto en Twitch como en YouTube. Os recomiendo el canal de Atelars que lo está haciendo súper bien. Yo veo sus vídeos y es el mejor creador de contenido en español. Enhorabuena. Y pasaos por su canal, hacedle follow tanto en Twitch como en YouTube. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. La siguiente, por cierto, canjeo el código este nuevo. No se me va a olvidar canjear el código. Por cierto, estamos jugando contra posiblemente una buenota, ¿no? Y Jigsaw, gracias por el follow. Y Matthew, domingo después de comer las setas que ha ido a recoger. No, porque no tenía ningún misterio. O sea, las setas que... Las setas que he cogido eran setas normales. Setas de cardo, colmenillas y cosas así. Voy a sacrificar el escorpión. A ver si robamos algo más de mandanguita. Porque con esto no vamos a ningún lado. No está mal, no está mal. Voy a buscar pantano. Vamos a jugar el bastión de los recuerdos, por cierto. Y el siguiente turno hacemos montaña, ¿vale? O sea, tres negros y dos rojos está bien con la mano que tenemos. Amanitas muscarias, ¿no? La manita muscaria es muy venenosa, por si no lo sabéis. La manita caesaria es comestible, es buena. Es la roja de pintitas blancas. Y la manita... ¿Cómo estoy liando? No, la manita caesaria es roja. La manita muscaria es la roja de puntitas blancas, que es tóxica y alucinógena, por cierto. Pero es chunga. Setas, chuparrones y mandanguitas. Es que estoy finísimo. Y luego está la manita faloides, que es súper chunga. Esa sí que es venenosa de verdad, ¿no? Ay, mira, justo lo he puesto cromo en el chat. ¿Cómo se nota que eres catalana? A los catalanes les gustan mucho las setas. Saben mucho de setas, los catalanes. La manita relaja, dice hueve. No, yo creo que solo es alucinógena. Creo, ¿eh? No soy un experto, o sea... No sé si robar con este croxa. Yo creo que sí. Vamos a seguir robando. Es que con dos bastiones de los recuerdos en mesa... O sea, la partida ya está ganada solo con los dos bastiones. Por tanto, prefiero robar y seguir buscando mandanguita para ir poniendo en mesa. Y hacer que mis bichos se vayan muriendo y ganar simplemente con eso. Y creo que habrá que matar uno de estos dos bichos, ¿no? Voy a matar el caballero del frontorroca, que es el que más pega. Y además no es humano, mientras que el aspirante iluminarca sí es humano. Un ataco, nos quedamos bloqueando. Le quedan 11 de vidas a la partida esta medio hecha ya. A ver, que os leo un poquito en el chat. A ver, lo más fácil es pillar cicuta. Está por todas partes en España. ¿En serio, Matthew? Eso no lo sabía. No sabía que la cicuta se podía encontrar fácilmente. No soy un experto, como podéis ver, en drogas como Matthew. Voy a hacer el gigante aplasta huesos porque me permite tirar y conectar con el prohibido y robar tres cartas. Fresquiviris, fresquiviris. Bloqueamos, sacrificamos todo. Tenga lo que tenga, lo tenemos controlado. Bueno, esto duele un poquito más porque me fastidia un poco. Nada, pero sacrifico todo y punto. Si es que lo voy a sacrificar todo, me da igual. Ganamos tantas vidas que él no nos puede hacer nada. O sea, tenemos 20 y no sé cuántas vidas ahora. A Sócrates no le fue muy bien. Nos dice que usted bien. A ver, Cromo dice, la manita faloides te la puedes tomar en homeopatía, junto a veneno de abeja, entre otras. Claro, en una disolución de una parte a un millón, ¿no? O a mil millones de agua. Bueno, pues le quedan tres de vida al rival. Partida que ganamos. Y sí, además. También el rival, que si no sale Guinota, es que los mazos de Guinota son eso. Si no sale Guinota, ¿cómo ganan? Con Filo Ascua, ¿no? Llevan cuatro Guinotas, cuatro Filo Ascua y a correr. A Monchakai yo le decía siempre una frase que a él le encantaba. Y era que yo decía, este juego está mal hecho, porque si estuviese bien hecho, ganaría yo siempre. Algo mal tiene que tener. Corus Marek dice, tú siempre ganas en nuestros corazones. A veces solamente ahí, pero ganas. Es cierto, es cierto. Soy un llorón, pero es que, a ver, no le veo sentido a no lloriquear. O sea, no veo, no le veo lógica a jugar a Magic y no quejarse de todo. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no tiene ningún tipo de lógica. Custodian dice que de Celta Draco nos quedaremos sin streamer, que parece una amenaza lo de Celta Draco. Claro, si lo lees así, puedes pensar que la frase de Celta Draco, que es para preocuparse por mí, realmente es una amenaza. Dice, un día de estos nos quedaremos sin streamer. Como en plan amenaza, claro. No lo había pensado, pero sí podría ser. Madre mía. No sé qué hacer, no sé si sacrificar... No, me voy a esperar un turno más. Cuando tengamos un par de turnos más, mejor dicho. Cuando tengamos ya un bastión de recuerdos, al menos en mesa. A ver si robásemos un robacriaturas. Y Conan Ray, muchísimas gracias por esa donación de 200 bits. Muchísimas gracias. Un saludo y bienvenido, por cierto. Vale, sí. Lo que nos falta es poder robarle la criatura a nuestro rival. A ver si el siguiente turno tenemos esa suerte. Este turno no morimos. A ver, con doble bastión de los recuerdos y lo que tenemos... El problema es que tiene un 6-2, que buena. Y un Lurrus que gana vidas. Pero no está perdido, no está perdido si robamos algo que... Más 2, menos 1. Wow. Not bad. Bueno, aquí drenamos unas poquillas vidas, pero pegando de 8 en 8 al rival no va a servir de nada esto, claro. Bueno, también tenemos que conectar con lo prohibido, por cierto. Eh, mira, un bloqueador. Un bloqueador que bloquea su 8-1. Ah, por cierto, se lo podemos matar con la furia de Cazul también. Creo... Es que el Lurrus también hay que matarlo. Aquí hay que matar muchas cosas. Necesitamos la tierra. Tendría que haberla jugado el turno anterior incluso. El Lurrus hay que matarlo, yo creo. Si me deja bloquear con el Murcielo o juega al espectro, seré feliz. Y si no, hay que matar el espectro, claro, lógicamente. Y LLUS19, dos meses de suscripción. Muchísimas gracias. ¿Qué mazo estás jugando? Me pregunta. Bueno, LLUS, estoy jugando una Rack 2 Sacrifice nueva. Que hay en Standard ahora y que está yendo bastante bien. LLUS, te dejo un cofre de Streamluts de la colección básica de regalo como agradecimiento por esa sub. Muchísimas gracias. Y esperemos que sean muchos, muchos más meses juntos aquí en familia. Vale, parece que nos ha dejado hacer ese bloqueo. El daño del escorpión no lo voy a aceptar. Pues a lo mejor remontamos esta partida. A lo mejor a partir de aquí, con esto, remontamos esta partida. Voy a... Voy a pillar el de poner tokens, creo, de todas maneras. Nos falta mana negro para poder hacer todo en el mismo turno. Acabamos de subir 8 de vida. El problema es la voladora y el abrazo demoníaco. Uf, claro, espérate. Quizás me he equivocado al hacer esto. Tendría que haber pillado el de exiliar criatura. Ahora le quedan 10 de vida, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo que le quedan 10 de vida. Si robamos pantano ahora, podría hacer invocación de plagas y conectar con lo prohibido. 3 y 3, 6 y 2, 8. Él va a pegar de 10, pero ganamos muchas vidas. Es que, como podemos sacrificar nuestros bichos, ganamos más vidas de las que perdemos. Esta nos sirve también. Podemos usarla para bloquear incluso, ¿eh? Es que él se muere también, por cierto, por otro lado. Tenemos que hacer eso simplemente. Bloquear. Bueno, bloquear no vamos a bloquear mucho. Ganamos, por cierto, aquí 6 vidas. Perdemos 2. Creo que no nos mata. Creo que se queda muy cerca, pero no nos llega a matar. Creo. Si juego el gigante, no podría jugar el conectar con lo prohibido. Ahora mismo lo que tengo que hacer es sacrificar estos bichos para poder ganar vidas. Nos ha faltado un pantanillo para poder hacer ahora todo. Él aquí acaba de pagar 3 vidas. De hecho está muerto, ¿no? Estos son 4 y 2, 6. Ah, no, se queda a 1 de vida ahora mismo él. Vale, y además no ha puesto el favor de Mojis. Vale, pega de 8. Estamos obligados a hacer esto. No perdemos. Aquí ganamos 6 vidas. Y ya en el siguiente turno ya jugamos lo que sea y ya ganamos. Aparte de que robamos varias cartas. Subimos a 11, nos quedamos a 3. No creo que pueda tener nada que nos quite. Bueno, con el escorpión nos podría haber hecho 2 daños más si lo pudiese sacrificar ahora. Otro Lurrus, pero ya tal. Y ahora ya le ganamos con lo que queramos. Mira, por ejemplo, con un Croxa. Si es que cuando uno tiene calidad, tiene calidad. Y vamos justísimos. Nos ha faltado de hecho una tierra, una tierrecita más y habríamos sido un poquito más sobrados de lo que hemos sido al final. El juego me tiene manía. No salgo nunca. Así no se puede ganar. Trucu, trucu, pim, pam, trucu, trucu. Ay, Dios. Este juego me odia. No quieren que gane. Magic Arena está confabulado contra mí. Esto es porque hablo mal de Magic Arena, claro. Entonces me lo hacen pagar. ¿De qué va el mazo del rival? Que no juega nada. O sea, ¿desde cuándo una mono roja no juega bicho de primer turno ni de segundo turno? ¿Y nos mata los escorpioncillos? Ya, ya, ya podéis escribir sin emotes. Ya está desactivado. Uf. Uf, ya tenemos Anax. No juega nada, pero claro, te he jugado un Anax y ya te, ya haces uf. Empiezan los uf. Y Xavier Institute me están dando unas palizas últimamente en Historic. Ni la monoblutempo, ni elfos, ni ciclo, ni grulagro, ya no paso de platino. Vi el otro día en YouTube que somos casi vecinos. Ah, sí, sí. Somos casi vecinos, ya te leí, te leí. Mira qué top deck, amigos. Qué pena que no pueda sacrificar el bicho, claro. Ahí está el problema. Pues, yo no sé, yo en Histórico, la semana pasada me la he tirado ganando todo. Todo. Pero absurdo, ¿eh? O sea, he ganado partida tras partida tras partida en Histórico jugando además todos los mazos, todos los vídeos de YouTube que habéis visto esta última semana de Histórico, que he ganado prácticamente todas las partidas todo el rato de forma absurda. No entiendo cómo he podido ganar tantísimo. Porque no es mi estilo. Sabéis que hemos perdido, ¿verdad? En cuanto el... Haga filo asco. O sea, no podemos hacer mucho en esta partida, pero bueno. Puedo robarle el Anax y exiliarlo para exiliarle el Thorbrandt con la lección que me voy a buscar con el Murciélago, que no está mal la jugada. Ya digo que la jugada no es mala. Ojo, que le matamos, por cierto, ahora que me doy cuenta. Ah, no, claro, que el Anax al venirse a mi lado pega mucho menos. Pero ojo, que casi lo matamos. Y nos ganará la partida. Ojo, que tiene todavía... No me había fijado un Refugio Anónimo. Pega de 4. Tendría que haber dejado el bicho para bloquear. Vale, vale, menos mal. No ataca este turno todavía. ¿Y ahora qué hago? Hemos perdido. Uf, menos mal que ha bloqueado. Nos ha hecho ahí el favor de nuestra vida. Bueno, pone dos tokens 1-1 más la Tierra, pero no podría equipar si activa la Tierra. Se lo ha matado a sí mismo en respuesta. Para que yo pierda al gigante. No nos mata aún, pero prácticamente. Nos valdría robarnos un arranquel. Con un arranquel ganamos. Nos quedamos a uno. Y el reclamar al primogénito también nos habría valido. Este reclamar al primogénito nos valía. Creo que he dicho que el reclamar al primogénito nos valía. Tremendo top deck. ¡Qué tremendo! Bueno, pues ya habéis visto lo brutísimo que es el mazo. Me parece que es un mazo muy a tener en cuenta en este metajuego de estándar, en estos últimos meses que quedan. Y ya veremos qué pasa con el mazo en el futuro. Sin duda metería el cuarto croxa. Con tres croxas no es suficiente. No te salen lo que tú desearías que te saliese. No, siempre quieres un croxa. Siempre, siempre lo quieres. Subiría cuatro copias de croxa y quizás se podría quitar una copia del gigante aplastabuesos. Incluso los dos gigantes aplastabuesos se podrían quitar. Y se podría subir a tres copias de espanto de la amargura. Y el cuarto croxa yo lo veo así bastante bien. También siempre echas de menos tener un conectar con lo prohibido. Siempre quieres uno, siempre. Porque siempre te da robar tres o cuatro cartas más. Sacrificas morralla de esta que hace su trabajo. O sea, se muere y al morir se hace cosas. Entonces quieres que se mueran, quieres sacrificarlas y robar más y jugar más de esas. Cuarto croxa, sin duda. Tercer espanto de la amargura. Quitaría los dos gigantes aplastabuesos y el mazo lo dejaría así sin más. Yo creo que os habrá gustado, me imagino. Es un mazo que me tengo en cuenta. Digo, la gente lo ha descubierto ahora. Es que es nuevo realmente. Nadie lo había. Rack 2 Sacrifice no es nuevo. Lo que es nuevo es la forma de crear el mazo con el bastión de los recuerdos. Y toda la carnaza de criaturillas que no te importa sacrificar. Con esta salida de Strixhaven como es conectar con lo prohibido. Así que bueno, nada más. Seguiremos con estándar estos próximos días. Que está bastante... Está más interesante de lo que pensábamos, sinceramente. Y nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!